Quiero agradecer en principio a Ámbito Cultural, Corte Ingrés, por permitir que en este espacio se puedan celebrar este tipo de actos y que se siga promoviendo la cultura. Y como siguiente, pues quería agradecer también la presencia de la doctora Alejandra Menaza y también de la doctora Virginia Valdominos, que han venido a presentar este libro que es ¿Por qué no puedo adelgazar, doctor? Doctor, para mí es un grandísimo placer porque, ante todo, quería presentarlo también por el hecho de que, bueno, soy psicoanalista y trabajo también con ciertos tipos de trastornos, con los trastornos de alimentación, pero también había venido a traer estas charlas o esta presentación porque también me toca en lo que cabe a mí de una manera personal, porque a mí, gracias al psicoanálisis, yo también tenía un problema de sobrepeso más importante, ¿no? Y a través del psicoanálisis, de grupos de apoyo, ¿no? Y de entender cuál era mi relación con la comida, que ahora lo vamos a ver, son los procesos psíquicos que están implicados, pues me hicieron ver cómo me relacionaba con mi cuerpo, cómo me relacionaba con los demás, ¿no? Y cómo a través de la comida satisfacía algo inconsciente, ¿no? Y era como un goce sustitutivo que lo utilizaba a través de la comida. Y a través del psicoanálisis me pude desligar de todo eso y ahora hago un montón de cosas, no me hace falta comer o pegarme un atracón para disfrutar y gozar de la vida, ¿no? Entonces, este libro nos abre la puerta al universo de nuestra mente, del saber, de entender nuestros procesos internos y encontrar respuestas verdaderas a esa boca voraz que todos tenemos en nuestro interior, porque en cada uno de nosotros hay una boca que nos llama, nos reclama, ¿no? El goce de la boca, todos lo tenemos, ¿no? Y hablábamos por el camino, ¿no? A veces hay frases que decimos, ¿no? Bomboncito, te voy a comer, ¿no? Y que vamos a ver que te damos unos ejemplos magistrales en el libro, que es un antes y un después cuando lo lees, ¿no? Y claro, también nos posiciona en esa manera que nosotros tenemos cada uno de gozar y de relacionarnos. El libro es un libro escrito por varios autores, profesionales de la salud, entre ellos psicoanalistas de la Escuela Grupo Cero y es en una realidad que es ya la medicina integrativa, que engloba la medicina convencional y la medicina natural para poner a disposición del paciente todos los instrumentos posibles para su curación. El libro nos muestra aspectos psíquicos y nutricionales, perder peso con salud, saber los procesos psíquicos que están implicados en nosotros, pues es algo que nos impacta, ¿no? Porque no es lo mismo echar balones fuera que tú implicarte en tu manera de relacionarte con tu goce. Hay una frase en el libro que la he copiado para iniciar un poco aquí el diálogo, pasarle la palabra también a mis compañeras, que nos dice, comer es solo más que un acto biológico y bioquímico, es y siempre lo fue un acto psíquico influido por las primeras relaciones interpersonales, por frases y por ejemplos cotidianos de actuar y de ser. Paso la palabra a la doctora Alejandra Melaza para que también nos pueda abrir un poco una luz acerca de lo que este libro significa. Muchas gracias, creo que no está ahí, ahora no. ¿Sí? Sí. Bueno, muy buenas tardes, hemos venido de Madrid a esta magnífica ciudad que es Málaga, agradezco mucho la presencia de todos, agradezco a Ámbito Cultural, a Laura por habernos organizado esto, y están aquí algunos miembros de la Fundación MOA que han tenido la amabilidad de acercarse también, que es pues otra de las asociaciones que están relacionadas con la medicina integrativa también. Bueno, el libro surge, yo siempre digo que el libro surge porque a los médicos no nos gusta nada fracasar, y no nos gusta no por nosotros, sino porque cuando fracasamos nosotros fracasan los pacientes y fracasan su posible curación, o sea, no es una cosa de narcisismo personal, sino que es una cosa de querer que la terapia sea exitosa para el paciente. Y como fracasan mucho... Ahora, como fracasan mucho las dietas, fracasan no solo cuando uno intenta adelgazar, que a veces lo consigue, sino en el mantenimiento mentalmente, fracasan en un porcentaje altísimo, ¿no? Las personas con problemas de sobrepeso, que además el sobrepeso es, hoy en día, se considera una enfermedad inflamatoria, es decir, el sobrepeso no solo es una cuestión estética, sino que se asocia a otros problemas metabólicos, como la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia, la resistencia a la insulina con diabetes, etcétera, etcétera. Entonces, es algo que es muy importante desde el punto de vista médico tratar. ¿Y por qué tropezábamos, no? ¿Por qué tropezamos tanto? ¿Y por qué hay tantos fracasos en el tratamiento de esta entidad, no? Del sobrepeso, de la obesidad. Pues, precisamente porque no tenemos en cuenta, en muchas ocasiones, los factores psíquicos, no tenemos en cuenta nuestro psiquismo, nuestra psicología, nuestra personalidad, nuestra manera de relacionarnos con la comida, cómo empezamos a alimentarnos, cómo fue la relación con la primera persona que nos dio de comer, que es nuestra madre, por ejemplo. Hay veces, hay relaciones maternofiliales, relaciones madre-hijo, que están totalmente intermediadas por la comida. Bueno, todos hemos ido a casa de nuestra madre a comer y nos inflan a veces, ¿no? Y come más, hija, come más, come más. Estás muy flaca. Entonces, esa es una manera de demostrar, a veces, el amor. Y a veces es unilateral, es decir, solamente puedo de esa manera, ¿no? Vienes a casa y te doy de comer y te hagas ajo y no tengo otra manera de demostrarte que te quiero. Y luego, por parte del hijo, pues es muy difícil rechazar ese amor, ¿no? Tan magnífico y tan extraordinario. Entonces, bueno, se hacen relaciones donde uno llega a tener unos pesos, ¿no? Mucho y muy poco saludables por estas relaciones. Entonces, todos esos factores, que son muchos y que vamos a ir viéndolos y que el libro trata de infinidad de factores, son muy importantes a la hora de alcanzar y a la hora de mantener un peso sano, un peso saludable. No se trata de que seamos todos modelos y tengamos cuerpos esculturales. Se trata de que estemos sanos, de que no padezcamos enfermedades. Y en esa vía, bueno, está la dieta. Bueno, la dieta, yo creo, insistimos en el libro también, no es tanto hacer una dieta, sino aprender a comer sano. Se trata de aprender a comer sano. Y esa manera de comer sano, pues, llevarla adelante toda la vida. Y en ese aprender a comer sano, pues, tenemos que tener en cuenta que a veces los humanos, sorprendentemente, hacemos cosas contra nosotros mismos, nos boicoteamos, ¿no? A veces en la adolescencia hay un temor a mostrar las formas femeninas, un pudor, una vergüenza. Entonces, las adolescentes a veces se ponen muy gorditas, pues, para tapar con la grasa esas formas que no saben, ¿no? ¿Qué les está ocurriendo en su cuerpo? No se reconoce enfrente al espejo y tienen un cierto pudor. Esta es una de las causas, por ejemplo, de obesidad en esa etapa de cambio corporal. Entonces, bueno, simplemente queríamos compartir con ustedes un libro que yo creo que es, no es por presumir de ello, pero sí que me parece que es un libro muy escaso en el mundo ahora de la nutrición y de la medicina, que recoge todos estos factores inconscientes que están en juego en la obesidad. Entonces, es un libro bastante original. Está escrito de una manera muy sencilla, muy cercana, igual que les estamos hablando ahora aquí. Es decir, no es una cosa para hiper expertos, sino que es una cosa para la gente que quiera acercarse al tema, que no conoce los términos técnicos. Y, bueno, es un libro que se disfruta mucho leyéndolo y que si uno lo va siguiendo, le puede ayudar a recorrer el camino de conseguir un peso sano. De hecho, la primera parte del libro son todos los factores psíquicos. Habrá la palabra también a Virginia y os hablará un poco más concretamente de algunos de los temas. Y la parte final del libro son unos consejos dietéticos que los da nuestra nutricionista. Tengo que decir que este libro está dentro de una colección que se llama Soluciones desde la Medicina Internativa. Es de edición ESI. La medicina internativa concibe al ser humano como un sujeto global que padece de procesos corporales y físicos, pero también de procesos psíquicos. Y abordamos al humano de una manera integral. Entonces, bueno, tenemos estas dos partes del libro. Una parte que es escrita por la nutricionista y que da unos consejos de dietética para hacer una dieta sana. Y luego, ¿cómo hago para llevar a cabo esa dieta sana? Porque a veces, ya digo, nosotros estamos en... Cada uno está en contra de sí mismo y se boicotea sus propios progresos. Entonces, ¿cómo hago para a veces liberarme de mí? Y seguir adelante la dieta. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar aquí esta tarde. Es un honor para mí estar aquí con mis compañeras presentando este libro. Doctor, ¿por qué no puedo adelgazar? Perder peso con salud. Aspectos psíquicos y nutricionales. Es un libro que ya desde el título nos está diciendo algo, ¿no? Con esa pregunta. ¿Por qué no puedo? Si yo quiero adelgazar, ¿qué es lo que impide que yo adelgace? Si yo inicio una dieta, ¿por qué no pierdo esos kilos de malas que me gustaría perder? ¿O por qué a los tres meses estoy cansada de la dieta o algo siempre se cruza en mi camino e impide que continúe con esa dieta? ¿Por qué? Y ya, bueno, pues desde el título nuestra intención es tratar el inconsciente, no traer aquí, hoy, con todos nosotros, el inconsciente, que es, bueno, pues para el psicoanálisis es el objeto de estudio. Es decir, que nosotros, en cada uno de nosotros, hay una parte de nuestra personalidad que es inconsciente, de la que no sabemos. Nada más que sabemos por los efectos, nada más que sabemos porque tenemos 20 kilos de más o porque tenemos 10 o 2 kilos de más que nos gustaría perder, pero que no podemos perder. Pero, ¿por qué no? ¿Por qué no? Bueno, pues porque en nosotros habitan deseos a favor de adelgazar y deseos en contra de adelgazar a la vez, al mismo tiempo. Si no, si todo fuese deseo de adelgazar, pues no tendríamos problema para adelgazar, pero no, están los dos deseos en nosotros. Dos deseos que se, digamos, que se enfrentan el uno al otro. Yo hago trabajo para adelgazar, pero también hago trabajo para no adelgazar. Bueno, ¿y a qué se debe eso? Pues a cuestiones inconscientes que en cada uno son de una manera, que tiene que averiguar cada uno cómo es en él o en ella, ¿no? Que no, que le pasan estas cosas. Entonces, cuando abrimos el libro, ya el índice, que les voy a leer los diferentes capítulos, los epígrafes generales, para que vean la amplitud que tiene este librito, que realmente tiene 111 páginas y que ha sido escrito por ocho personas, por ocho profesionales de la salud, psicoanalistas, médicos, psicólogos, nutricionistas, ocho inteligencias, cosas aquí en este libro que han dado lugar a una inteligencia por sobre. Sobre cada una y las demás. Bueno, mientras sabéis las micros, yo quería hacer una puntualización de lo que acabas de decir, Gina, porque se me ha ocurrido mientras la estabas conversando, ¿no? Decía que los aspectos psíquicos y, bueno, los procesos que hay inconscientes, ¿no? Y ahí se refiere un poco, te ponen unos ejemplos esclarecerones en el libro, que a mí me sorprendieron muchísimo. Y a eso que se refiere de los aspectos inconscientes es, por ejemplo, cuando uno dice que quiere adelgazar, el psicoanalisis nos dice que el deseo no es que tú conscientemente digas quiero adelgazar y te dediques a ello, sino que cada uno sabe cómo hace en su vida. Es decir, hay personas que cuando empiezan una dieta la dejan, la abandonan al cabo del tiempo. ¿Por qué? Porque hay muchas fantasías inconscientes que te pueden suponer para ti adelgazar. Por ejemplo, hay personas, hay mujeres que a su marido le gustan las personas llenitas. Si tú adelgazas y tienes cierto canon, tienes fantasías como de que tu marido te va a abandonar. O lo que decía Alejandra, ¿no? Hay personas que, claro, que esconden, son a lo mejor tan guapas de cara, ¿no? Que cuando se ponen más delgaditas, pues despiertan tal deseo en los hombres que, claro, tú tienes que enfrentarte a ese deseo de ser objeto de ser otra persona. ¿Cómo gestionas eso emocionalmente? Es muy difícil porque tú puedes adelgazar, tener una estética adecuada, pero ¿quién te arregla la cabeza, no? En el sentido de cómo tú te pones ante la otra persona, cómo te pones ante tu deseo. Entonces, a eso se refiere a esas contradicciones, ¿no? Hay cosas latentes que están en ti que no sabes, ni siquiera que las piensas, pero que vemos por los resultados, en tu manera de no adelgazar, en ese trabajo que haces en contra para no adelgazar. Porque hay en ti algo que te está impidiendo eso. Y son esas fantasías que hablamos, o esos procesos. Y también hay un ejemplo muy interesante que te habla de lo familiar. Hay familias que siempre son todos rellenitos en la familia. Entonces, claro, si tú te pones más delgado, para ti es una especie de traición, ¿no? Tú eres el gordi de la familia. Además que hay operativos gorditos, ¿no? Y operativos así, cariñosos. Si tú dejas de ser ese gordito, es como si ya no tienes un lugar en la familia. Entonces, el psicoanálisis te aporta esas palabras necesarias para tú poder pronunciar otras palabras diferentes, para poder incluso tener otro cuerpo diferente ante otras personas, ¿no? En el sentido de que tu cuerpo adelgaza, pero ¿cómo es tu cuerpo de palabras? No te puedes quedar en el mismo pensamiento anterior, ¿no? Tienes que tener otro tipo de pensamiento. Porque, claro, cuando tú empiezas a adelgazar, es porque tu mente ha cambiado, tu forma de pensar ha cambiado tu relación con la comida, con el amor, ¿no? Con muchas cuestiones que inconscientemente están pulsando en ti. Por ejemplo, hay quien se da tracones cuando se pelea con el marido, con las amigas, en el trabajo, porque es como si estuvieras inconscientemente devorando al otro. Es como si te lo estuvieras comiendo. Tienes ese grado de agresividad, que coge y te lo come. O hay frases también en el libro súper interesantes, ¿no? Que hay gente que se siente sola y coge la magdalena, que es el nombre de mujer, o la galleta María, para sentirse como acompañada, ¿no? Son cosas simbólicas raras, ¿no? Que a veces chocan, pero que si las pensamos y nos damos cuenta de cómo nosotros hacemos, cómo nosotros comemos, te das cuenta que a veces tiene que ver no solo con el tema de adelgazar, eh, ojo, porque eso es lo que queremos también un poco transmitir aquí. Es tu patrón de deseo y eso quiere decir que no lo haces solamente con la comida, también te comportas así con tus amigos, te comportas así en el trabajo, te comportas así con la mujer, con el marido, con todas las relaciones. Digamos que es tu forma de relacionarte y eso es lo que también queremos puntualizar, ¿no? Y por otra parte, además, la boca, ¿no? La cuestión de la boca, que comer comemos con la boca, pero también hablar, hablamos con la boca, besar, besamos con la boca, ¿no? Digamos que es una zona erógena que además es la primera, ¿no? que desarrolla el niño cuando empieza a conocer el mundo a través de la boca y que para nosotros va a tener mucha importancia, ¿no? Porque sobre una necesidad que es la de comer se va a montar el deseo y a veces, claro, me como a las personas también, ¿no? Simbólicamente me relaciono con las personas que me las como, ¿no? Tengo una manera de relacionarme con el mundo de una forma u otra o, ¿no? En los trastornos de la alimentación, por ejemplo, ¿no? Cuando en la bulimia, ¿no? Donde el paciente come y después vomita, pero si analizamos un poquito su relación con el mundo, su relación con las personas, observamos que hace lo mismo a la hora de relacionarse con los amigos, con las parejas, ¿no? Se lo come, es muy intenso y después se separa, ¿no? Lo echa de su vida, ¿no? Les voy a leer los epígrafes de los capítulos del libro para que veamos la variabilidad de temas, ¿no? Que se aborda en el libro y la completud de esta inteligencia, como les estaba diciendo, tan sencilla de leer y que todos ustedes van a comprender perfectamente porque ese ha sido un trabajo que yo creo que hay que destacar de este libro, ¿no? Que han hecho los autores que es un libro de divulgación, ¿no? De conocimiento sobre lo psíquico, pero de tal manera explicado que es muy fácil de entender todo, ¿no? Entonces, el capítulo 1 dice lo que debes saber antes de comenzar un plan de adelgazamiento. El capítulo 2 es ¿Cómo aprendiste a comer de niño? El capítulo 3 ¿Cómo es para calmar la ansiedad? ¿Cómo evitarlo? El capítulo 4 dice ¿Cómo percibes tu imagen corporal? ¿Estás a gusto con tu cuerpo? El capítulo 5 Otras consideraciones para ayudarte a alcanzar un peso sano La depresión Y el capítulo 6 Algunos consejos de nuestra nutricionista para tu dieta ¿No? Entonces va abordando algunas de las cuestiones principales y más importantes a la hora de facilitar o obstaculizar el adelgazamiento porque a veces también decimos pérdida de peso y ya la misma ¿No? La frase perder peso a veces a uno le lleva a pensar que pierde algo ¿No? Cuando realmente gana salud ¿No? Es una ganancia Bueno, ¿Pasó la palabra a mi compañera? Sí Yo estaba pensando que cuando tenemos sobre todo en las personas que reincidentemente que dicen yo he estado toda la vida dieta Hay mucha gente que está rellenita y que ha estado haciendo dietas y dietas y ha vuelto a tropezar y ha vuelto a fracasar Entonces es interesante detenerse y preguntarse a ver ¿Cómo me relaciono yo con la comida? ¿Qué es para mí comer? ¿Qué hay detrás de esta obesidad? Porque lo mismo detrás de esa obesidad hay una depresión A veces sucede la gente la gente que se deprime se retrae un poco de lo social se encierra en casa no quiere salir y solo en casa se aburre y empieza a comer y al final terminan unos pesos enormes y luego puede haber angustia es decir los ataques de bulimia que antes ha dicho mi compañera Virginia que a veces te levantas por la noche y atracas la nevera y te lo comes todo muchas veces son situaciones de angustia de ansiedad de hecho muchos pacientes dicen que hay un momento donde se ponen nerviosos y no se dan ni cuenta y se ven comiendo como para calmar esa ansiedad el problema es que la ansiedad no se calma y que luego encima se le suma la culpa entonces bueno si hay una situación de angustia o ansiedad hay que tratar eso también para es decir que la obesidad a veces es como una especie de pantalla detrás de la que puede haber un montón de situaciones mentales o psíquicas tanto la depresión como la ansiedad como ciertas fantasías que uno tiene inconsciente hay gente por ejemplo algunos casos de personas que han vivido situaciones donde había una amenaza de que faltara la comida por ejemplo en la infancia el padre diciéndole a la madre constantemente que los iba a abandonar y que se iban a quedar sin comida cosas así y entonces la sensación esa de que puede faltar la comida hace que como que atesoren reservas por si acaso pudieran faltar es decir están bajo una angustia constante de quedarse sin comida de quedarse en inanición esto es uno de los ejemplos es decir cada paciente es un mundo cada paciente tiene que empezar a hablar es súper importante escuchar a los pacientes y te lo va a decir te va a decir lo que le pasa te va a decir cuál es su problemática con la comida si es una problemática con el amor como decíamos antes que el primogénito de la casa el mejor filete para él siempre llegaba por la puerta y ya le estaban preparando la comida le quitaban la comida a los otros hermanos para dársela a él por ejemplo luego esa cosa de privilegio que uno siente cuando come lo mejor a ver quién se lo quita como decir yo cuando como me siento el rey de la casa me siento el primero me siento el más querido entonces luego eso cuesta mucho deshacerse de ello además hay cosas muy curiosas ejemplos históricos muy curiosos los abdómenes abundantes los abdómenes abundantes han sido símbolo de poder durante mucho tiempo en la cultura si vemos a Enrique VIII se salía del cuadro prácticamente o sea es que no cabía en el cuadro el hombre era enorme y no se ocultaban es decir los pintores no le hacían más delgado no 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 o sea su tripa tenía que mostrarse porque oye había mucha inversión ahí en esa riguita entonces esta cosa de asociar la corpulencia con el poder también puede ser que nos lleve a no querer perder peso muchas veces hay varones sobre todo que les cuesta mucho perder peso porque la barriguita es la curva de la felicidad como dicen algunos también y cuando al gato me pongo triste algunos pacientes les pasa como si perdieran algo como decíamos antes entonces bueno todo este mundo este mundo que está alrededor de nuestra imagen corporal de cómo nos vemos hay muchas personas obesas que se miran al espejo y se ven delgados hay como una dismorfofobia también una percepción alterada de la imagen corporal luego también están las frases familiares de niña no cuando te pones a dieta niña no lo haces tanto que te vas a quedar en los huesos que parece que estás enferma son los enemigos de la dieta que nos ponemos a hacer dieta y parece que aparecen un montón de frases familiares en contra de que nosotros adelgacemos y no nos lo ponen fácil y a veces nos quieren mantener en el mismo lugar o las amigas envidiosas hay no adelgates tanto que nos vas a robar a los chicos entonces hay muchos hay muchas cosas en juego que que bueno que debemos tener en cuenta no solamente tenemos que hacer una dieta porque si hemos hecho una dieta tantas veces y después volvemos a engordar entonces hay algo más y eso es lo que tenemos que tener en cuenta eso es lo que traemos hoy cuando estaba Virginia comentando los epígrafes del libro ¿no? yo estaba recordando en un capítulo concretamente cuando hablabas de la autopercepción que tenemos nosotros mismos ¿no? y había un un experimento que habían hecho que me llamó mucho la atención y era que había un pintor detrás de un biombo y una persona que se situaba detrás que tenía que pensar cómo era le iba verbalizando pues los rasgos que tenía ¿no? los rasgos como decía pues tengo los ojos oscuros ¿no? iba comentándole tanto rasgos físicos como psíquicos y ese pintor empezaba a pintar a esa persona luego venía otra persona que la había visto solamente una vez y le relataba al pintor también detrás del biombo pues cómo había visto él a esa persona entonces se sorprendieron muchísimo las personas del experimento porque vieron cómo la imagen que el pintor había pintado de las cosas que se habían dicho de sí misma y las que otra persona le había dicho de ella le había descrito cómo se podían diferenciar tanto ¿no? en las que se habían dicho de sí mismas pues se veía como una persona triste incluso con los rasgos como más acentuados ¿no? los rasgos negativos entonces claro tenemos que pensar cómo nos estamos viendo nosotros nos vemos realmente cómo es la realidad además que que bueno que es importante saber cómo es nuestra realidad psíquica si no sabemos qué tipo de cualidades a nosotros podemos potenciarlas ¿no? o qué tipo o cómo somos nosotros mismos difícilmente vamos a poder ver esa realidad ¿no? que más que mirarnos al espejo tendríamos que mirarnos a nosotros interiormente y creo que otra cuestión también muy importante es acerca porque también hay otro capítulo que te habla de la grupalidad ¿no? de la energía grupal de las terapias de grupo y eso es muy importante lo digo también como experiencia personal yo estuve en una terapia de grupo para el tema del adelgazamiento hace unos tres años y perdí bastante peso y me mantengo fue súper importante para mí porque muchas veces no nos damos cuenta que las relaciones que elegimos a nuestro alrededor porque era mi decisión nuestra rellenita pero había personas a mi alrededor que incluso te propiciaban en ese sentido esa posición que tenías en ese grupo ¿no? en el sentido que claro uno cuando empieza a comprometerse con las cosas no se tiene que dejar llevar por los afectos o por las pasiones por los sentimientos ¿no? uno tiene que estar en un grupo de personas en la que toda esa energía que uno utiliza a veces en pensar en tener ese goce autoerótico que es un poco comerse a sí mismo ¿no? también en ese sentido de comerse de pensar a sí mismo una y otra vez esa energía la puedas unir junto a otras personas para ayudarte con ese compromiso a tú alcanzar tus metas porque todos sabemos las cosas que nos pasan a cada uno todos sabemos cómo en realidad nosotros podemos ir superando las cosas cómo podemos crecer lo que pasa es que a veces nos asociamos con personas que en realidad no nos transmiten esa decisión o no sostienen en ese compromiso entonces es muy importante que en la vida para todo no incluso para adelgazar sino para todo en la vida no nos podemos llegar dejar llevar por el principio del placer ¿no? en el sentido que las cosas no son inmediatas las cosas que nos proporcionan más goce son las que tenemos que esperar para conseguirlas son las que al esperar pues nos dan mucha más satisfacción porque el que tú tengas deseo de algo te lo comas al momento eso lo hace un animal ¿no? por así decirlo ¿no? pero una persona tiene una capacidad de goce muy importante y hay frases muy interesantes en el libro que te dicen que podemos gozar de cualquier cosa es que hasta de estar sentados así todo el día mirando la pared podemos gozar de eso entonces ¿por qué no aprovechamos la posibilidad tan grandísima que tenemos las personas la energía tan grande que podemos poner fuera? ¿por qué la utilizamos solamente en eso? tú no es que seas así no es que no puedas no es que no tengas una capacidad ahí hay que pensar que tal vez uno tiene un poco de envidia a ver o va a chocar un poco pero es un poco envidia hacia los demás por no reconocer el trabajo que ha hecho esa persona para estar donde está a ver hay personas que nacen delgadas pero hay otras personas que claro se mantienen de alguna manera también porque tienen un sostén en su vida ¿no? es decir hacen ejercicio también se cuida la alimentación porque eso es como negar un poco el trabajo que cada uno hace eso es mentira nadie es inteligente porque nace así nadie es delgado porque nace así en el sentido de que todo el mundo construye su cuerpo y también a través de las palabras ¿no? entonces eso si uno siempre dice yo no soy capaz hay que pensar que detrás está uno un poco envidioso de los demás ¿no? o de trabajo de sí mismo puedo tener envidia a mí mismo delgado incluso claro la celosa de sí misma hay una obra en teatro muy famosa en España todo esto es interesante es súper interesante tener en cuenta los factores psíquicos muy importantes yo quería también decir que entre el público está hoy pues alguien que ha sido un poco también el promotor del libro que es el doctor José Francisco Otima que es el director de la clínica de medicina integrativa en Madrid y que es el prologuista del libro está también aquí con nosotros y yo quería también agradecerle a él la presencia y bueno también el deseo que puso para que este libro saliera porque este libro comienza como un curso empezamos con un taller para pues esto para obtener un peso saludable y a partir de ahí se empezaron a trabajar los textos más y más los autores y surgió el libro ¿no? y bueno además es fruto de la colaboración de dos grandes instituciones que son la clínica de medicina integrativa y la escuela de psicoanálisis grupo cero que da como resultado pues claro la riqueza a la hora de abordar este tema que es el peso sano y además el libro está lleno de casos clínicos de ejemplos reales de pacientes que bueno pues se han realizado una dieta con una ayuda ¿no? psicoterapéutica para adelgazar ¿no? y os voy a leer algunos de estos casos donde se van ejemplificando pues obstáculos para adelgazar o lo contrario ¿no? entonces mira por ejemplo este dice una paciente cuya madre le había dicho que una mujer a partir de los 40 años perdía su belleza y ella de manera inconsciente para obedecerla dejó de cuidarse a los 40 años el psicoanálisis le permitió entender que cada edad tiene su belleza y que una mujer de 40 años seguía mereciendo ser cuidada ¿no? que hay veces que son frases que uno ni siquiera imagina que eso le pueda estar afectando en su vida o no recuerda ¿no? están ahí como latentes pero que están determinando cómo uno se comporta en su vida y a veces es eso es una sencilla frase que alguien le dijo cuando era niño o en un momento vital para él o para ella otro ejemplo dice escuché una vez estando en mi despacho a una paciente muy obesa que había realizado cientos de dietas que decía en el mostrador de la secretaría de la clínica donde trabajo casi a gritos a la secretaria cuando esta le pasaba el presupuesto no sé cómo voy a pagar el tratamiento tendría que pedirle ayuda a mi familia pero es que no sé cómo lo voy a hacer porque soy incapaz de deberle nada a nadie entonces entendí cuál era su drama no podía deberle nada a nadie tampoco podía deberle su belleza y su nuevo peso a los médicos y otros profesionales que le estaban ayudando a adelgazar la dificultad para recibir ayuda de otros es algo que puede interferir en la continuidad del tratamiento y en la adherencia al mismo debe ser señalado al paciente para que éste pueda hacer otra cosa es decir detrás del caso personal de cada uno hay una historia de deseos hay unas frases hay unos recuerdos hay unas fantasías que son lo que le están determinando lo que le pasa en su vida ¿no? esos kilitos de más que a veces no nos percatamos de esto ¿no? nos creemos que la alimentación es comer ¿no? pero la alimentación implica mucho más que solamente comer digamos todo lo que hay antes de que la comida le entre en la boca también es alimentación ¿no? como nos dice aquí en una frase en el libro entonces porque también está el goce de comer ¿vale? que uno goza con la boca ¿no? pero la capacidad del ser humano lo maravilloso del ser humano lo maravilloso de que seamos psíquicos que no seamos animales sino que hablamos somos seres humanos es que podemos gozar de muchas maneras ¿no? y se puede sustituir un goce por otro y además se puede puntuar el goce ¿no? porque el problema es un problema de cantidad es decir si solo gozo con la boca comiendo porque también se puede gozar hablando ¿no? o cantando pero si solamente gozo con la boca comiendo o me paso mucho tiempo comiendo pues hay un problema de límites ¿no? no puedo puntuar ese goce y sustituir por otro goce porque si podemos gozar de cualquier cosa bueno pues gozo comiendo pero también gozo ¿no? con otro tipo de sexualidad porque también es sexual ¿no? el goce con la boca entonces bueno son cuestiones que uno tiene que ir puntuando también en su manera de relacionarse con la comida con los alimentos ¿no? con el goce en ese sentido he recordado cuando estabas hablando de los límites yo tuve una experiencia muy interesante en un grupo terapéutico en una clínica en la que utilizaban un bueno una técnica que era el balón intragrástrico ¿no? que es que claro te metías un balón en el estómago y era como para poner un límite a esas ansias tú de comer entonces me llamó muchísimo la atención cuando tratabas en terapia a las personas que se sometían a este tratamiento que en realidad su forma de entender el tratamiento era como que van a estar llenos de eso pero como que luego cuando se lo quitaran iban a seguir igual ¿no? además yo recuerdo que una persona empezó a decir incluso pues yo estoy intentando meter a ver si me cabe algo y yo me puedo meter una pisa entera yo decía pero bueno entonces ¿qué idea tienes tú de lo que es ponerte un límite? ¿no? digamos que esas personas no es que estén en un exceso de peso porque tengan un problema o bien genético de cualquier índole ¿no? como el que yo soy así por ejemplo sino es porque no podían poner límite en su vida no podían ponerlo entonces era difícil trabajar con estas personas porque iban con esa idea de bueno de seguir con ese límite constante entonces si no entienden que es una forma de pensar la vida las relaciones pues entonces no lo hacen ¿no? y también se me estaba ocurriendo que es muy interesante el pedo del límite porque todos tenemos que tener las cuatro posiciones en el sentido que todos tenemos que tener la función materna que es la de cuidados la función paterna que es la de la ley los límites luego la posición masculina y la posición femenina en la comida también vemos como se juegan en esas cuatro posiciones si tú tienes problemas con la función padre vas a tener problemas en los límites en ponerte límites a la hora de comer si tienes problemas también con la función cuidadora a lo mejor cuidas de más en el sentido que das más de comer ¿no? y ojo que también eso aunque todos podamos creer que es mucho amor también os voy a decir una cosa que os va a impactar es una hostilidad ¿no? porque en realidad está haciéndole un daño a la persona ¿no? que hay hostilidades encubiertas que se ponen de manifiesto por ese exceso de amor ¿no? hay que tener en cuenta que está bien para esa persona o que no está bien no vivir conforme tus sentimientos ¿no? ese exceso de amor puede provocar en esa persona pues estamos hablando por ejemplo de situaciones familiares ¿no? una obesidad infantil bueno no sé si recordáis un caso que fue espeluznante hace un par de años era una persona que había llegado a pesar 300 kilos y que al final se había muerto en la cama y la madre iba todos los días a comprarle una caja de donos una botella de whisky todo lo que él le pedía y se lo llevaba ahí para que él se lo comiera al final lo mató lo ha deciso de amor eso es un caso muy extremo ¿no? pero para que veamos que también en esa cosa amorosa hay también una cosa hostil de no cuidar a la salud del otro claro también la relación con la madre es muy importante ¿no? estaba yo pensando porque la madre es la primera que nos alimenta que no nos deja morir ¿no? porque cuando nacemos si no está la madre que nos da que nos amamanta o nos da el biberón nos da calor nos cuida pues no sobreviviríamos porque somos cuando nacemos pues somos seres totalmente incompletos ¿no? entonces necesitamos del otro y claro es como que esa figura ¿no? es muy importante para nosotros a lo largo de toda nuestra vida también cuando somos adultos y cuando comemos también estamos en relación con esas cuestiones ¿no? inconscientemente ¿no? y por ejemplo también se me ha ocurrido cuando estabas comentando esto que tenemos hay que tener en cuenta que la comida también es muy social ¿no? que incluso se cierran dicen que los mejores negocios se cierran en las barras de los bares ¿no? en el sentido de que está muy relacionada la comida o incluso el amor con la navidad ¿no? la navidad ¿por qué? ¿por qué el amor tiene que ser pegarte esos atracones en conforme a una mesa familiar llena de comida ¿no? en ese sentido pues si lo pensamos y vemos cómo vamos haciendo en nuestra sociedad ¿no? y nos pensamos nosotros mismos vemos que a veces quedamos con los amigos para tapear para comer para tomar algo no quedamos para ver un acto cultural a veces si no tienes eso incluido no lo piensas ves que siempre quedas para comer entonces habrá que pensar ¿quién te quieres comer? a mí me parecería interesante hemos hablado un poco del libro y dejarles hablar a ustedes ¿no? que nos digan que nos digan sus opiniones que nos digan ahí hay una mano que se levanta siempre se levanta esa mano ahí hay otra mano que se levanta por aquí también adelante hablen que los escuchamos hola buenas tardes buenas tardes me parece muy bien todo lo que han contado es bastante interesante he hecho en falta que se olvidan del factor histórico el factor histórico es muy importante también yo creo que sin fijarse en el factor histórico casi todo lo que están diciendo pues pierde pierde sustancia vamos a ver el ser humano no tiene límites a la hora de comer por un factor histórico la comida no está tan disponible como hoy en día eso es un problema que vamos acarreando antes la gente comía lo que podía no lo que quería la ingesta de grasas no era suficiente entonces no había límite se comía de todo y se comía cuando se podía con relación a eso de por qué se celebran las navidades y las grandes fiestas y hay comidonas el motivo es el mismo el motivo es el mismo en las sociedades primitivas y tenemos por ejemplo ahí en el pacífico más de una se siguen haciendo grandes fiestas en las cuales se sacrifican cerdos bien gordos y es se podría decir la vez en la que tienen más acceso directo a la comida eso sigue existiendo a lo largo del mundo quizás como un recuerdo en Escandinavia en Alemania en España en todos los lados factor histórico está tenido en cuenta también en el libro incluso lo trabajamos con también los prejuicios sociales en torno a la comida hubo una época que estar delgado era sinónimo de enfermedad cuando la época de la tuberculosis cuando era muy frecuente esta enfermedad que ahora vuelve a repuntar otra vez es decir tenemos asociados también históricamente ciertos hechos a la década el factor histórico también está incluido y está trabajado por supuesto y además está en cada uno esa historia está en cada uno sí por favor ¿puedo meter un un momento ¿puedo meter baza? mi nombre es José Francisco es el prologista es el prologista lo que acaba de decir el señor lo que acaba de decir el señor es precisamente un argumento a favor de lo que dice el libro claro es un argumento a favor es decir en un momento en que efectivamente como él dice estamos llenos de abundancia es cuando nuestra capacidad para tomar decisiones correctas es mucho más notable es mucho más importante es cierto que cuando había situaciones históricas y nuestro país evidentemente los jóvenes o incluso nosotros los de una mediana edad no nos acordamos pero hay mucha gente que ha pasado épocas épocas muy duras históricamente en su conjunto la situación era complicada en cambio en cambio ¿qué ocurre? ahora es todo lo contrario luego el argumento de lo histórico es precisamente está a favor de las correctas decisiones y las decisiones ante una ensalada correctamente alineada equilibrada y un donut lleno de chocolate cuando uno abre cuando uno abre la puerta de la nevera ¿qué se elige? en ese momento en ese momento usted elige y usted es responsable de lo que elige allá a usted entonces el argumento es muy positivo pues muy buenas tardes yo quería puntualizar algo que no que creo que no se ha puntualizado y me parece que algo relevante es el tema de ¿por qué hay tanta alteración alimentaria que existe en muchas personas? también tiene una tendencia al tipo emocional a que hoy en día vivimos una sociedad que estamos en una era con gran comunicación y a la vez contradictoriamente es una era de incomunicación muy grande hay una gran soledad hay una falta de cariño en muchas personas y esa falta de cariño también acarrea esas alteraciones alimentarias que también se agravan cuando entra a un supermercado y hace poco salió un documental muy interesante de que la mayoría de todos los alimentos que hay hoy en día tienen derivados de azúcares todo tiene azúcar o subderivados y luego la tendencia es emocional es que de verdad hoy en día yo lo siento muchas personas sobre todo las personas mayores e incluso adolescentes también que hoy en día en la vida tan acelerada en que vivimos los padres llegan a casa saturados exhaustos de trabajar y no tienen una comunicación con el hijo adolescente el hijo se cría en la calle con los amigos entonces hay ahí un vacío emocional que eso creo que agrava mucho la alteración alimentaria me parece a mí y ahora también es un punto de vista facultativo gracias sí de hecho antes Laura ha mencionado que a veces se come para no estar solo para estar en compañía se come por aburrimiento o a veces se come también para tapar otros problemas por ejemplo cuando no puedo tener ciertos los problemas en la sexualidad por ejemplo la frigidez o la impotencia como no puedo ese goce sexual pues me voy y hago una cosa que es más fácil que yo me lo guise y yo me lo como entonces es un goce que yo mismo con la manita me lo doy no tengo que esperar a nadie que me venga a amar entonces es verdad que hay una tendencia a hacer las cosas cómodas lo que pasa que las cosas cómodas al final traen una incomodidad muy importante que es obesidad enfermedad entonces sí que y es verdad que la sociedad no no estamos en una sociedad que nos cuide mucho a los ciudadanos entonces nos tenemos que cuidar nosotros tenemos que buscar alianzas para la salud en vez de alianzas para la enfermedad ¿no? Sí en ese sentido lo que nos contaba antes Laura de los grupos ¿no? lo interesante que son porque hay hay otros que están en esa misma posición que persiguen el mismo objetivo que se enfrentan a los mismos obstáculos y dificultades ¿no? que pueden producir entre todos frases diferentes ¿no? posiciones psíquicas distintas y que entonces es más fácil transformarse uno porque uno solo no puede nada nada no se puede nada ningún propósito sin embargo con otros esa energía que da la grupalidad esa energía de que entre varios ¿no? son varias inteligencias puestas al servicio de un mismo objetivo ¿no? y entonces es todo más fácil se hace posible algo que para una persona aislada era imposible claro yo creo que también es importante mencionar que más que pensar también fuera de ti mismo tienes que cuestionarte tú ¿no? en el sentido de decir ¿qué decisiones estoy tomando en mi vida? si tú ves que tu vida gira por unos derroteros que tú no quieres ¿no? en el sentido de que te pasan cosas que te chocan porque tú crees que no piensas así tienes que cuestionarte a ti interiormente en qué decisiones estás basadas porque tenemos que tener en cuenta que en la vida lo que tú piensas eso no es lo que tú tienes en tu cabeza es como tú vives entonces si como tú vives es de una manera que te choca y que no coincide con lo que tú crees que es quiere decir que hay un deseo inconsciente que sí se está realizando ahí ¿no? que es una forma de pensar inconsciente que tú estás promoviendo en tu vida en el sentido que a veces hay cosas muy complicadas ¿no? hay relaciones complejas la sociedad a veces nos limita en ciertas cosas pero también hay otras muchas personas y otras muchas opciones ¿no? que si hacemos la unión hacemos la fuerza y producimos la energía necesaria la vida es una decisión una decisión constante si uno toma la decisión correcta en tu camino se van a unar personas seguras para hacer esa decisión lo que pasa es que uno tiene que estar muy seguro y no es fácil porque hay en nosotros tantos prejuicios tantos conflictos interiores incluso emocionales ¿no? con cuestiones familiares con cuestiones del amor del cariño son cosas que uno no sabe que les pasa pero que va viviendo y se va notando que no pueden que se quedan ahí y claro en ese quedarse ahí por eso es muy importante el psicoanálisis porque no es cuestión de decirte frases positivas ponerte delante del espejo y decirte hoy que guapa estoy que delgadita estoy ¿no? que no es cuestión de eso ¿no? es cuestión de ver qué procesos en ti hay inconscientes que te están produciendo llevar la vida que no deseas tener el cuerpo que no deseas hay algo en ti que está pulsando más allá más grande que tú ¿no? más grande que tu conciencia que lo que tú crees que piensas ¿no? de todas maneras también era muy interesante rescatando la pregunta ¿cómo te llamas? ¿no? Anuska Anuska rescatando la pregunta Anuska ella también señala es como si señalara en su discurso también que yo tengo que tener alguien para quien adelgazar es decir si no tengo alguien a quien ofrecerle mi belleza tampoco es fácil es decir si me siento solo en el mundo aislado ¿no? sin nadie con quien comunicar sin relaciones es muy difícil por eso también la grupalidad ¿no? cada semana ir al grupo y pensar hoy mis compañeros me van a ver más delgada ¿no? hoy he perdido un kilo ¿no? quiero decir esas alianzas de hecho hay muchos profesionales que dicen que la gente obesa que ha intentado tantas dietas las personas que tienen problemas de sobrepeso tienen prácticamente que tener una relación con el nutricionista de por vida casi ¿no? porque ¿a quién le ofrezco esa salud? ¿para quién adelgazo? digo que esto es importante también ¿no? las relaciones como decíamos antes buenas tardes en principio voy a retomarlo desde donde lo dejó Laura que es decir que cuando nos miramos en el espejo no nos sentimos satisfechos con nosotros mismos no bueno ¿a quién sí? ¿quién no? no estoy muy de acuerdo con eso normalmente cuando nos vemos en el espejo nos sentimos satisfechos con nosotros mismos lo que pasa es que el problema son que los demás no se sienten satisfechos con nosotros mismos ese es el gran problema vas a tener que cambiar de personas de tu alrededor ¿eh? no, no, no no creo no creo pero las personas que me hacen de pensar me gustan las que no no independientemente de eso aquí normalmente todos somos personas medianas y nos acordamos que en los años 60, 70 todavía y si es más para atrás todavía más cuando nacía un niño y era regodoto decíamos ¿qué niño más hermosote y más bonito tiene? sí los conceptos han cambiado ahora no están metiendo que estar delgado es lo mejor no voy a decir que no pero tanto los gordos como los flacos se mueven y enferman entonces digamos lo de estar delgado es algo impuesto o es algo natural cuando siempre ha sido tener unos cuantos kilos de más ha sido conveniente no mucho pero ha sido conveniente porque genéticamente el cuerpo lo pide y el cerebro también reacciona para que cojamos los kilos que hemos perdido automáticamente entonces es que nosotros por eso no hemos utilizado la palabra delgado en ningún momento del libro hemos dicho peso saludable no es que hace un momento además de hace un momento respondiendo a Anuska ¿para quién voy a estar delgado? es que también los gordos tienen derecho a ser felices por favor no estamos hablando de eso sí estamos hablando cuando ya la obesidad produce problemas de salud bueno pero no era simplemente era para dar mi opinión sí perfecto y bueno y luego además también decía todo el mundo se muere y es verdad todo el mundo se muere pero puede ser que mora 10 años antes o 10 años después hola buenas tardes yo bueno quería comentar una cosa que me ocurrió a mí entonces yo bueno siempre he tenido bueno siempre digo a partir de unos 40 años así una mala relación con la comida ¿no? entonces pues siempre me he visto con no es un sobrepeso no mucho pero bueno un 20% siempre he tenido ahora quizás tenga más entonces pues era cuestión yo pensaba por qué yo tenía ese sobrepeso y quería convencerme porque yo me enfadaba mucho conmigo misma porque digo vamos a ver el que yo quiera hacer algo y no pueda o quiera en el trabajo o en otra cosa pero si el peso y mi salud depende de mí y no lo hago que es lo que me pasa ¿no? entonces yo intento ver qué es lo que hay detrás de ese trasfondo para que yo si no estoy contenta con mi peso porque no lo estoy porque no no me pongo en un peso razonable ¿no? cuál es la la cuestión entonces ya me decidí de ir a en un docrino y yo hablando con él contándole la lo que a mí me pasaba y eso yo le dije bueno yo es que tengo una relación con la comida de de compulsión o de ansiedad o no y me dijo bueno pero es que entonces usted lo que tenía que haber hecho antes de venir aquí ir a un psiquiatra me dejó un poco descolocada me puso una dieta y tampoco le vi yo que 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 puso interés en lo que yo le decía me dejó y entonces cogí y fui al psiquiatra digo bueno pero yo quiero ir al psiquiatra a ver qué es lo que total te llegué al psiquiatra y le comenté lo que me había pasado pero él tampoco ahí como yo que sé lo vio como no digo una tomadura de pelo pero no no me no me atendió ni yo me vi así que me diera una solución o sea que ni uno ni otro eh solucionaron me dieron ánimo ¿no? entonces yo se ha apuntado aquí lo de poner límites yo ahora puedo pensar que voy por ahí el que no algo de que sea el poner límites pero lo que a mí tampoco encuentro porque hay muchas dietas hay mucho pero yo no no quiero empezar algo que no acabe pero así llevo ya dos años que no que tengo miedo a empezar una dieta y que la rompa porque yo quiero continuar y quedarme en un peso saludable para siempre pero es que tampoco encuentro el momento mientras estoy ahí es muy interesante claro que no hay límites es que no hay gente que no puede puntuar que no puede terminar de comer que empieza 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 y no sabe cuándo poner el punto y hay gente que lo que no puede es empezar algunos no podemos con los finales y algunos no podemos con los principios porque dices porque no sé si voy a continuar no puedo ni empezar tú empieza y adelante y un día y otro día y ya verás como no es tan difícil permanecer y yo creo que también a veces has hablado de miedo a veces uno tiene más miedo a ver el resultado que puedes tener verte delgada que ver como a lo mejor tú crees que te encuentras ahora que claro uno ya se encuentra de una manera determinada pero el fantasear con estar mejor gustar más a los demás a veces también te hace cuestionarte muchas cosas de tu vida muchas relaciones que a lo mejor se tienen que modificar un poco cuestiones que tienen que ver también con el trabajo con el sentirse mejor y ir hacia otros objetivos otras metas entonces es un planteamiento también que uno se tiene que hacer a lo largo de yo creo perdón lo que necesitaría que no lo he encontrado todavía motivarme yo he intentado yo por mi cuenta con las personas que conozco que estamos con el mismo problema hacer un grupo para apoyarnos pero bueno la gente dice sí, sí pues hay el grupo hay el grupo pero nadie lo veo aquí con Laura la gente dice 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 porque claro también una vez no sabe quién es el profesional adecuado que nos puede ayudar en estas cosas no mencionabas al psiquiatra pero claro el psicoanalista tiene otras herramientas tiene una herramienta que le permite analizar junto contigo con la persona que quiera dengazar esos aspectos inconscientes de su personalidad que son los que digamos impiden perder esos kilitos de más entonces el psicoanalista tiene esas herramientas que son herramientas psíquicas herramientas para trabajar lo emocional para trabajar la personalidad de uno las frases que a uno le viene a la cabeza cuando se enfrenta a la comida cuando ve la comida y entonces bueno pues es muy interesante que Laura que está aquí en Málaga que el psicoanalista en Málaga puede coordinar un grupo de esas características que si están interesados si además que llevamos grupos de terapia que hemos tenido una experiencia incluso recientemente de un grupo terapéutico que se ha tratado esas cuestiones y claro es algo necesario porque uno se da cuenta que solo no puede hacer nada es que si dependiera solo de uno iniciar un proyecto no lo hace necesita esa energía para continuar de otras personas hay cosas que a uno le pasan porque hay otros y uno te pasa y además está en la clínica de medicina integrativa con todos los aspectos nutricionales los aspectos médicos que también pueden cuidar de ustedes en ese sentido para abordar tanto lo que es los aspectos psicológicos y emocionales y los aspectos médicos y nutricionales con lo cual es un plan muy completo si normalmente cuando ya hay un sobrepeso importante iniciar algo solo es como abocarse un poco al fracaso porque ya hay primero hay que descartar una serie de alteraciones médicas como puede ser un hipotermismo por ejemplo como está funcionando tu tiroides porque a lo mejor es eso que estás esforzándote esforzándote en adelgazar y no hay manera entonces bueno eso hay que pasar por el médico siempre antes de iniciar una dieta de adelgazamiento y luego ya digo que el caso más típico que es voy al médico voy al endocrino me pone la dieta bajo unos kilos pero vuelvo otra vez con mi personalidad a volver a relacionarme de la misma manera con la comida lo que decía antes del valor intragástrico Laura la verdad que estos profesionales cirujanos que ponen los balones dice es que yo no quiero para la más gente que no pase antes por un psicoanalista por un terapeuta y que trate esos problemas porque si no yo le pongo el balón y sigue comiendo de la misma manera al final no hacemos nada no volvemos otra vez al sobrepeso y fracaso y fracaso tras fracaso también nos tiene que hablar un poco de nosotros quiero hacer una mención de lo que ha dicho esta señora su nombre es Conchi os he dicho antes una cosa que es interesantísima con toque fue a su endocrino perdón el teleno el micrófono con toque fue a su endocrino y su endocrino no gracias su endocrino con toque fue a su endocrino y su endocrino no supo ¿no? solventar el problema porque su endocrino solamente veía por un agujerito un agujerito muy pequeño ¿no? y lo que más llegó es vaya usted al psiquiatra el señor y su psiquiatra además volvió a mirar por otro agujerito distinto del endocrino muy pequeño ¿no? este libro que cuando yo le planteo al doctor Amenaza a ver si esto se puede llevar a cabo las expectativas que generó cuando yo lo leí dije pero han superado las expectativas es uno de los pocos libros desde la medicina que pone el acento en el problema miren hace poco se lo comentaba también viniendo desde desde Madrid el estudio Framingham es un estudio médico muy conocido dentro de los médicos hecho en los Estados Unidos sobre varios pueblos de los Estados Unidos durante muchos años y se ha descubierto en un seguimiento espectacular en esos años de que muere la gente y de que hábitos tienen y porque mueren de hábitos se ha dicho antes de que la gente muere todos todo el mundo morimos y si lo que pasa es que hay algunos que mueren con las piernas amputadas y mueren de una manera 10 años antes o 20 años antes de lo que les correspondería ¿verdad? esa es la diferencia entonces en el estudio Framingham últimamente he llegado a una conclusión la obesidad se contagia dicen ellos ¿de qué se contagia? como como la neumonía yo le toso y le paso la bacteria no se contagia por los amigos se contagia por las redes sociales se contagia por los encuentros por ir todos al burger ¿no? o es que no conocen a los adolescentes que van al burger imagínense un adolescente que decide que él va a comer sano y como se relaciona con sus amigos que están todos metidos en el burger poniéndose hasta arriba que los otros que van a opinar de él fíjense ¿no? la cantidad de matices que esto tiene cómo uno va a afrontar a veces un cambio de esas expectativas es muy importante ayudarse de los de profesionales que sepan no mirar por el agujerito pequeño ¿verdad? ¿eh? porque usted no es un agujerito pequeño usted es un calidoscopio usted tiene muchos colores ¿eh? esa es la diferencia y de el grupo que le apoya porque como han dicho antes ahora ¿no? eh unidos vamos mejor y eso es importante claro de hecho hasta el libro es así ¿no? digo que es que es una producción grupal este libro ¿no? si no hubiera sido imposible esta visión tan tan completa como decíamos en este libro bueno este libro tan maravilloso lo venden en el corte inglés como claro era obvio ¿no? y lo tienen a adquirir abajo también aquí solo se venden buenos libros ¿qué precio tienes? pues ¿cuál es el precio? 18 18 doctor ¿por qué no puedo adelgazar? perder peso con salud aspectos psíquicos y nutricional está aquí bajando la escalera ¿no? está ahí la están con la mano derecha con la... ¿alguna pregunta más? por ahí hay una pregunta yo buenas yo quería preguntar eso que si había aquí en Málaga cosas de sesiones de grupo porque yo sé que he oído de conclusión un grupo de compulsiva digo yo en la compulsiva no me meto porque yo no me veo compulsiva si yo me viera pues diría la mía pero entonces yo dije no sé que yo para la compulsiva digo eso es demasiado extremista para mi caso porque yo no me veo tan de esto y luego que cuando vale más o menos una cosa que está dentro también todo está así cuando hay ocho porque llevo 20 años y yo no me voy a dejar ni un paro y tengo también que tengo y que a lo mejor de poder no hasta se puede trabajar para conseguir esa vida no le quiero decir hombre que también echarle el número porque si la dieta de por sí cuesta porque no es y luego yo lo que más doloro en una dieta es la constancia el estilo de vida que después hay que seguir que a mí me tientan los dulces yo digo a mí me encantan las verduras pero los dulces también hay que aprender a cambiar entonces y yo no le veo peligro a adelgazar yo el peligro le veo a después yo adelgazo muy bien contenta pero después la constancia si no lo cojo a los cinco meses lo cojo a los diez pero lo cojo porque es un trabajo ¿no? digo pero siempre hay un trabajo tanto para estar mal para estar obeso para estar enfermo hay un trabajo también aunque no nos demos cuenta estamos haciendo un trabajo y para la salud también hay un trabajo a veces es menor el trabajo que hay que hacer para la salud que el trabajo que hacemos para estar enfermos u obesos ¿no? entonces pero es adquirir ciertos hábitos ¿no? y también una idea muy importante es cuesta pero realmente hay que verlo con un costo con una inversión porque estamos invirtiendo nosotros estamos invirtiendo en nuestra salud estamos invirtiendo en nuestra calidad de vida en nuestros amores en nuestro futuro ¿no? es algo de primera necesidad porque si tú no te encuentras bien no puedes hacer nada en la vida sí, pero yo como el problema lo que veo es después yo no se lo veo en la dieta ni en nada yo se lo veo pero para eso está el grupo ¿no? para mantener eso ¿no? ¿cuánto tiempo dura? más o menos el grupo todo lo que usted necesite claro después de podríais hablar pero en realidad un grupo también se abre para que las personas que participan en él puedan tener esa herramienta y disponer de ella todo el tiempo que necesiten ¿no? porque quizá uno necesita permanecer en ese grupo como una actividad ¿no? ¿de qué? 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 las fortalezas que ella tenga psíquica de ella no tener necesidad de ese apoyo claro pero las fortalezas se construyen ¿no? se digamos que se transmiten ese saber ¿no? esas herramientas para que uno pueda ejercer esa gestión emocional porque más que eso es una gestión emocional que uno tiene que adquirir es un saber que nadie nos enseña porque eso no nos enseña ni en el colegio ni en las instituciones ¿no? sino que es algo que es muy complejo no es fácil saber gestionar tus emociones y que te lo da el grupo también ¿no? porque nosotras por ejemplo que somos el grupal ¿no? que pertenecemos a un grupo que trabajamos en grupo que pues no abandonaríamos nuestro grupo porque es que es el grupo el que te da la fortaleza es el que te da la inteligencia es el que te da ¿no? todo es que te da una riqueza que uno solo no, no si uno solo no somos es que no podemos nada uno solo abandona gracias de nada no estoy yo quería comentar que para los libros aquí están las autoras y pueden pedirles que os lo firmen yo creo que es algo muy interesante porque podéis llevar el libro con el recuerdo firmado además las autoras se comprometen a deciros una frase que os impacta bueno para cada uno diferente no firmamos los libros nunca igual así que bueno cerramos ya ponemos límite vamos a poner límite ya a esta presentación esta voracidad que nos quedaríamos aquí conversando con usted muchas gracias y eso que le voy a agradecer vuestra presencia y bueno también pues pues a todos porque se produzca esta energía grupal ¿no? que es las letras las palabras vivas ¿no? que hay que sustituir a veces por la comida ¿no? así que ah quería comentaros también un asunto muy importante para alimentar vuestra alma también es muy importante que vengáis el martes a las siete y media porque va a estar aquí el doctor Miguel Oscar Menaza que es un gran autor que vosotros muchos de vosotros lo conocéis va a dar una presentación de dos libros maravillosos imaginaros los límites del amor ¿no? los escritos del amor los escritos del amor ya me decimos cuando lo reconozco el amor también hay límite y también hay otro libro que presenta que es la mujer y yo yo estoy enamorada de ese libro así que os invito a que vengáis el martes que viene este martes martes 22 me parece que es ¿no? 22 o 21 21 martes 21 martes 21 las siete y media no faltéis porque es una cita súper importante de un autor que es uno de los más grandes poetas vivos que tenemos ahora mismo ¿no? y es una persona que estuvo nominada al Nobel de Literatura además que los libros son impactantes la verdad y van a recitarnos aquí unos versos que os voy a quedar vamos enamoradas así que muchas gracias por venir y ya sabéis si queréis adquirir el libro y que os lo firme la autora pues mejor ¿no? muy bien pues muchas gracias muchas gracias gracias aplausos 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 aplausos